El 11 de julio de 1990 fue la primera vez que más de 90 países celebraron el Día Mundial de la Población. Desde entonces, el Fondo de Población de la ONU, organizaciones e instituciones, junto con los gobiernos y la sociedad civil, trabajan para aumentar la conciencia sobre las cuestiones que más impactan a la población, como su relación con el medio ambiente y el desarrollo social y económico. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, para este año 2022 se espera que la cifra de habitantes del mundo llegue a los 8 mil millones de personas. El gran aumento en el número de habitantes del planeta significa grandes retos y oportunidades, y el empoderamiento de los jóvenes. Aunque hay avances en materia de salud, innovaciones tecnológicas y cambios que favorecen la igualdad de género, es necesario reconocer que el progreso no es universal y las desigualdades permanecen. Estos grandes retos requieren que se cumpla con los objetivos y metas contenidos en la Agenda 2030 2030 para el Desarrollo Sostenible, que también ha suscrito México, que incluye compromisos como la eliminación de la pobreza, el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y el diseño de nuestras ciudades.